Pero vamos a estas fechas tan familiares porque Litsy compartió cómo ha sido tener que aprender a vivir con la ausencia de su padre. A casi un año de la muerte de su padre, Litsy compartió de primera mano cómo ha enfrentado este duelo sobre esta gran pérdida en su vida. Tengo mis momentos muy tristes en donde lo extraño demasiado y quisiera verlo, pero al mismo tiempo tengo paz porque en vida fue increíble. O sea, hicimos todo lo que quisimos juntos y nos dimos todo el amor, entonces eso da tranquilidad. La cantante confesó si en algún momento ha llegado a sentir la presencia de su padre, el militar Luis Vicente Domínguez. Sí, lo he soñado, sí, lo he sentido. De repente hace, no sé, como dos semanas que no soñaba con él y antier dije, ay, lo extraño. Hoy especialmente extrañé a mi papá y en la noche lo soñé. O sea, que siento que sí me escucha. Hay experiencias padres, ¿no? Que dices, sé que ya no estás físicamente, pero siempre te acompaña. Totalmente. Sabes que ahora lo siento mucho más presente, o sea, como que siempre estaba con el pendiente de, tengo que hablarle a mi papá, le te quiero contar esto a mi papá, siempre como que tenía que buscarlo, o sea, bueno, y él a mí y así, ¿no? Pero ahora, o sea, como que siento que está presente en todo momento y eso es muy bonito. Ay, qué bonito. Pues siempre, cuando se adelanta, o sea, querido, se le va a extrañar. Y que encuentre consuelo en esos sueños y en esos momentos, ¿no? Que siente la presencia de su papá. Así es, y que aproveche estos momentos en que viene a Ciudad de México porque también ha estado mucho trabajando afuera, con el señor Acero y con la de Manhattan, que se me olvidó, Made in Manhattan. Sí, allá encontró muy buen espacio de trabajo, él ha ido a vivir en Estados Unidos. Y la verdad, esto que decía acerca del papá, también para los que aún lo tenemos, recordar que todo en esta vida tiene fecha de caducidad. Cuando uno tiene presente que todo tiene fecha de caducidad, lo valora y entonces lo que hace es actuar por sembrar buenos momentos. Ojalá, este 2023 es tu año, hermana. Vienes bien reflexivo.